Mesías, compé, llené pepá, llené pepá plus, mayorá no sé bon. Mayorá tífitis y bandolé, no pagáan pila yán pa' mantener piti, muále la calle, mi chapó. Ay, Miranda, tiene caña que ma' marcané, tiene caña que ma' pa' lo alto, tiene caña que ma' San Antonio, tiene caña que ma' hay Toledo, tiene caña que ma' es lo que pasa en mi cuba, que ya no se vende caña, yo me valdré de mi maña para que su precio sea. San Antonio, tiene caña que ma' pa' lo alto, tiene caña que ma' palma soriano, tiene caña que ma' que le pasa al buen vecino, que me compra poca caña, sobre el Guajiro Quirino, si ese amigo no se engaña. San Antonio, tiene caña que ma' la carreta, tiene caña que ma' mercedita, tiene caña que ma' que le pasa al buen vecino, que me está tratando con saño, por un precio muy mezquino, quiere comer mucha caña. San Antonio, tiene caña que ma' algodón, tiene caña que ma' martané, tiene caña que ma' y como yo soy tan fino, mira, la sangre se me alborota, y le grito al buen vecino, tiene que aumentar la cuota. San Antonio, tiene caña que ma' palma soriano, tiene caña que ma' mercedita, tiene caña que ma' santa lucía, tiene caña que ma' central maceo, tiene caña que ma' hay martín, tiene caña que ma' ¡Ahí! ¡Bailen mujeres! San Antonio, tiene caña que ma' palma soriano, tiene caña que ma' marcané, tiene caña que ma' hay miranda, tiene caña que ma' altocero, tiene caña que ma' guamazal, tiene caña que ma' la colonia, tiene caña que ma' palmarito, tiene caña que ma' hay miranda, Tiene caña quema Martané, tiene caña quema Santa Lucía, tiene caña quema Central Palma, tiene caña quema Martané, tiene caña quema.